Amiga o amigo del signo Capricornio, te doy la bienvenida al horóscopo de hoy sobre trabajo y dinero con las cartas del tarot Zen. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final Capricornio. Esta lectura es para la semana entre el 9 y el 16 de agosto de 2023. Sin embargo, si has llegado en otras fechas, no importa. Créeme, las coincidencias no existen. Has llegado a este video por una razón. Escucha el mensaje, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, eso sí, que se trata de una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente déjalo fluir, déjalo oír. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo y que te resulten más positivos y enriquecedores. Capricornio, ¿cómo está esta semana en materia de dinero y de trabajo? Vamos a hacer tres lecturas para esta semana. Para algunas personas yo veo aquí temas de educación, de formación, capacitación. Puede ser también trabajo a prueba en el que tú estás aprendiendo un poquito sobre la empresa. Mira, esta situación de formación pues ya termina. Yo veo aquí un cambio, un cambio muy sustancial. Yo veo aquí graduaciones, yo veo aquí felicidad, yo veo aquí contratos ya de manera indefinida. Yo veo aquí que has aprendido lo que tenías que aprender y las cosas van a resultar muchísimo mejor. Mira qué carta tan bonita este 10 de copas, de armonía, de balance, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta situación de capacitación, de formación ya ha terminado, ha terminado exitosamente para ti. Lo has logrado y ya ahora eres una persona profesional o una persona capacitada o una persona aceptada en este nuevo trabajo. Yo estoy muy contento y muy orgulloso por ti, Capricornio. Lo has hecho muy bien. Vamos a ver una segunda lectura, a ver qué me dicen las cartas para esta semana en materia de dinero y de trabajo. Capricornio, ¿cómo está esta semana? Veamos qué me dicen las cartas. Para algunas personas, ay, ¿qué pasó aquí? Un poquito de tristeza, ¿ah? Bastante tristeza, diría yo, Capricornio, para algunas personas. Pero, ay, qué bien, qué bien, qué lindo, ¿ah? Mira este haz de oros que lo borra todo, borra cualquier tristeza, borra cualquier pena. Sí, es una tristeza anterior, en esta semana ya termina. Termina, wow. Con la carta de los enamorados. Yo veo aquí situaciones y, claro, voy a ser muy, muy específico. Obviamente, esta parte de la lectura no es para todas las personas, pero sí para algunas. Yo veo aquí personas que estaban temiendo que su matrimonio se cayera, personas que estaban temiendo que su, que ya la pedida de mano se echara para atrás, que no se fueran a vivir juntos, personas que querían vivir juntas o personas que ya están casadas y que temían que existiera un divorcio. Pero no, lo que me dicen las cartas es que, y voy a ser muy, muy honesto contigo, esta carta lo borra todo, ¿sí? Toda esa pena, esa preocupación que tú tenías, lo borra todo y además me da una promesa maravillosa. Haz de oros me habla de inicios, los haces siempre me hablan de inicios y el haz de oros me habla de inicio, de prosperidad, de riqueza, de abundancia. Yo veo en esta unión, en este matrimonio mucha abundancia, mucha prosperidad. Las cosas van a marchar muy bien. Mira la carta de los enamorados, esta carta tan bonita, que me habla tanto, tanto de la necesidad de que en un matrimonio, en una pareja, se trabaje en conjunto, se tenga un plan de vida, un plan de desarrollo para la pareja. Las cartas me dicen que tras esta pena, tras estas dificultades anteriores, ahora las cosas cambian. Un matrimonio mucho más comprometido, una relación de pareja en la que ambos pueden aportar para seguir adelante y económicamente les va a ir muy bien. Muy bien, estoy muy contento Capricornio por esta lectura y vamos a ver la última, la tercera y última lectura para esta semana. Veamos qué me dicen las cartas de Tarot. Quédate hasta el final para que veas los números de la suerte. Veamos. Capricornio, yo veo aquí ayudas, apoyos. ¿De quién es? ¿De quién es esta ayuda? Mira, esta ayuda viene de parte de una persona de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario. Esta persona es más o menos de tu edad. Esta persona ha visto que tú no tenías trabajo y te contrata en esta semana. Te contrata para que hagas servicios profesionales. No te va a contratar para que trabajes en una empresa, sino para que hagas un servicio para esta persona. ¿De acuerdo? Ese contrato, ese apoyo que te está dando, porque yo veo que es por apoyarte, yo lo veo como algo muy positivo. ¿De acuerdo? Y como el punto de arranque para algo que puedes hacer a futuro. Algo en lo que tú puedes luchar de manera más tesonera, con más experiencia hacia adelante. Así que Capricornio, yo veo que esta tercera lectura es muy buena. Como te digo, no es un contrato para que trabajes de manera permanente, pero sí para que le brindes un servicio. Te va a pagar por ese trabajo y las cosas van a marchar muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Mira, en resumen, las cartas me dicen que para algunas personas que están en un proceso de formación, de capacitación o de aprendizaje en un trabajo nuevo, las cartas me dicen que todo va a estar muy bien, culmina ese proceso y recibes pues tu diploma, recibes ese trabajo ya de manera permanente, etcétera. Para otras personas han estado preocupadas porque quizás estaban inestables económicamente y la relación con su pareja estaba un poco inestable. Me dicen las cartas que no, va a existir estabilidad dentro de la pareja. Un matrimonio con objetivos en común, con trabajo en conjunto. Si es que no es un matrimonio, pues van a vivir juntos, pero los veo con muy buen ánimo para poder avanzar juntos, de la mano, en este camino de la vida a nivel material. Y por último, algunas personas del signo Capricornio reciben una ayuda en esta semana, quizás una ayuda inesperada de una persona más o menos de tu edad, de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Esa persona ha visto que estás sin trabajo, estás desempleada y esa persona te contrata para que le ayudes con un servicio. No es un contrato permanente, pero es algo que te va a ayudar en esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, Capricornio, vamos a ver los números de la suerte para esta semana. Capricornio, crucemos los dedos. Los números de la suerte son el número 6, el número 1 y el número 5. En ese orden, 6, 1, 5. Mira, si es que alguna de estas tres lecturas ha resonado contigo, no olvides dejarme en los comentarios un mensaje. Cuéntame, ¿de dónde me estás viendo y cuál de las lecturas resonó más contigo? También puedes describirme si ninguna de las lecturas resonó. A mí me encanta leerte de todas maneras. Por favor, no olvides dejarme un me gusta si es que este video te ha parecido interesante o positivo. Tampoco olvides que los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo aquí en el canal de YouTube. Para eso yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Así YouTube te va a informar en cuanto inicien las lecturas en vivo y no te las vas a perder. Aquí en la parte de arriba te dejo una lista con los videos de todos los signos del zodíaco. Así tú puedes revisar la lectura sobre tu ascendente o la lectura del signo de alguna persona de tu interés. También puedes compartir con tu familia o con tus amigos los videos del canal. No me queda más que invitarte a que veas la lectura semanal de tu signo pero con las cartas del tarot dorado y este video que está en mi canal secundario que seguramente será de interés para ti. Como siempre recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.